Pienso que no sería el mismo cocinero que soy si no me hubiera formado antes. En la escuela de hostelería, en el momento en el que me formé, para nada era el mejor de la clase, es decir, éramos 20, probablemente incluso hasta para los profesores había otros cocineros que eran mejor que yo en ese momento también, pero sí es cierto que era como una hormiguita, me encantaba el ir cada día, el aprender cada día y cada cosa que se hacía y se me quedaba guardada completamente y luego cuando llegaba a casa tampoco paraba. Mi época de formación no es como ahora, no tenía la suerte que tienen ahora en cantidad de información que tienes a través de un clic también al segundo cuando sales de clase. Yo me tenía que comprar libros de texto y empollarme todo lo que había a través de libros de cocina. Yo creo que yo soy los que piensan que todo el mundo puede llegar lejos, si quiere. Tiene que querer, pero si uno quiere puede. Evidentemente puede haber gente con más o menos talento, pero te insisto, yo no era el primero de mi promoción, para nada. Probablemente era un buen chico que estaba allí, que sudiaba, que me empollaba todo, que en silencio, que después salía y seguía currando, pero para nada. Mis profesores lo dicen, que le han hecho mil entrevistas sobre mí. Era un chico muy bueno, pero ya sabía, había gente que era mucho más, pero probablemente le puse más, o sea, no tenía, y ni creo que tenga más saliendo que muchos otros, pero le puse más ganas, es decir, más pasión, más querer ser.